Quien me quiera ver caer, no va a tener el poder Está lejos de mi nivel, ey Si te pregunto quien es, si esto es afuera del game Estoy brillando por correte, siempre goteando algo que se seque Tengo el piquete, tengo el piquete, tengo el piquete, tengo el pi Ok, porque ando firme baby everyday Sin delay, porque I don't care what you say I know that you can't do it my way 24-7, no paro de brillar Pa' todos esos haters que siempre hablan de más No tiene la cara y escondo la mano a mano No me asustan los disparos pa' vos No tengo barra de más 24-7, no paro de brillar Eso no le meten, solo va hablando en más No tiene la cara y escondo la mano a mano No me asustan los disparos pa' vos No tengo barra de más 24-7, yo no paro de brillar Toda estrella, no fuga, no cruzarme, deseará Ni de noche ni de día, no sé, solo tengo melodía Llena de hielo, siempre fría I'm a bad bitch, pero fina Pura chapa de la boca pa' fuera El talento no se mide por el peso de la cadena Uno nacen con plata, otro con sangre en la pena Soy más de los segundos, pero seguro voy a jugar en primera 24-7, no paro de brillar A todos esos haters que siempre hablan de más No tiene la cara y escondo la mano a mano No me asustan los disparos pa' vos Yo tengo barra de más 24-7, yo no paro de brillar A todos esos haters que siempre hablan de más No tiene la cara y escondo la mano a mano No me asustan los disparos pa' vos Yo tengo barra de más No tiene la cara y escondo la mano a 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 mano ¡Suscríbete!